Con 35 minutos damos la bienvenida al sociólogo Patricio Carpio, académico, profesor e investigador de la Universidad de Cuenca. Sociólogo Carpio, tras las elecciones del domingo, empieza ya a perfilarse el gobierno del presidente futuro Daniela Novoa. El día de ayer estuvo acompañado de algunas figuras, de quienes unas han sido mencionadas por él mismo como posibles colaboradores, otras van haciendo aparición, como Alberto Dajic, que estuvo acompañando a este colectivo el día de ayer. Estuvo también Gabriela Sommerfeld, empresaria de compañías de aviación, quien ha sido anunciada como canciller, Iván Carmiñani, el eterno publicista del grupo Novoa, quien dirigió estratégicamente la campaña de Daniela Novoa y otros nombres. Uno que otro tip o pistas que se van dando sobre lo que podría ser la configuración del próximo gobierno. Quisiéramos conocer cuál es su lectura. No hemos tenido la posibilidad de hablar con usted tras las elecciones, así que empecemos incluso su lectura sobre ese triunfo que a pesar de todo lo que ha sucedido no ha dejado de sorprender. Un joven de 35 años que salió desde la cola prácticamente con porcentajes de 3 y 4 por ciento de aceptación a inicios de la primera vuelta y antes del debate a convertirse ya en presidente elegido en Ecuador. Buenos días, muchas gracias Gustavo, buenos días Rosana. Sí, muchas gracias por la entrevista. Comenzaré entonces a conversar sobre los dos temas que usted me ha planteado. El uno sobre el resultado de las elecciones y el otro sobre el perquilamiento del gobierno de Novoa. Casi me sale el gobierno de Dahic, pero bueno. Entonces, sobre el primer tema, yo considero que, a diferencia de muchos otros distinguidos analistas, yo considero que el triunfo de Novoa es una casualidad. Es una casualidad de la historia y más que una casualidad un accidente electoral, diría, y yo estoy por pensar que es maquiavélicamente planificado por alguien, no podemos decir por quién, pero no podemos olvidar que el tablero electoral se movió a partir del crimen hacia Fernando Villavicencio y luego, con la misma intencionalidad, seguramente, el crimen también o el asesinato en la cárcel de los implicados en dicho asesinato. Yo diría que el triunfo de Novoa representa otra vez, por segunda ocasión en el caso de nuestro país, la primera vez fue con Lazo, del entuerto político entre correísmo y anticorreísmo. Es decir, Novoa, tal cual Lazo, gana las elecciones por negación, es decir, por el voto fuerte anticorrea que existe en el país. Si bien el correísmo, podríamos decir que es la primera fuerza política que hay en el Ecuador, sin embargo, también entre paréntesis, habría que decir que eso es un desperdicio en la medida que este partido no levanta una plataforma seria, autónoma, estratégica, sino todo el mundo entiende que es un partido que su afán es lograr amnistías y retornos. Entonces, también está un elemento muy fuerte, digamos así, de debilidad de ese partido y que da chance a que las otras fuerzas se aglutinen en el anticorreísmo. Y lamentablemente, esa disyuntiva obnubila un debate más serio sobre programas, sobre perspectivas del país. Si nos planteamos cuál es el programa de Daniel Novoa, pues en las elecciones lo que a él le caracterizó, en la campaña electoral le caracterizó, es una ambigüedad, una ambigüedad en que cualquier candidato podría señalar lo mismo, generación de empleo, seguridad, etcétera, no temas comunes, digamos así, comunes. Y eso es muy grave en la medida en que los ecuatorianos estamos entregando el poder a la incertidumbre. Incertidumbre, y ahí con eso empiezo a la segunda parte, incertidumbre que se va despejando para la mayoría de los ecuatorianos, para nosotros no, por supuesto, es que el gobierno de Novoa será un gobierno de carácter empresarial. Y nada nuevo bajo el sol, pues usted ya lo señaló, el presentarse ante el Ecuador con un equipo de asesores de la vieja guardia y del viejo estilo de hacer política. Tanto Carlos Julio Emanuel como Alberto Dajiga han tenido problemas con la justicia, han regresado y han regresado como analistas y reconocidos porque así es este país con una memoria muy débil. Entonces lo que vamos viendo ahí es que se perfila un gobierno de carácter empresarial y esto es lógico y absolutamente entendible si es que hacemos lo que denominamos pensamiento situado. Es decir, ¿quién es Daniel Novoa? Daniel Novoa es un joven que viene de una familia de mega empresarios, mega millonarios para decirlo con nombre y apellido, cuyo sentido de vida es la inversión, es la generación de empresas, es la actividad de negocios, la obtención de rentabilidad, todo eso necesariamente entonces él vive en un círculo, en un círculo empresarial que tiene ese objetivo y en el caso de este señor pues como hemos encontrado en varios países y ya con la experiencia de Lazo lo que les falta o lo que pretenden es la la cereza en el pastel es decir la presidencia de la república pero el Estado el Estado es otra cosa no es una empresa sin embargo hay un concepto que se maneja y creo que lo manejó Lazo también el Estado es una oportunidad para hacer negocios para hacer inversiones para obtener rentabilidad ¿de quiénes? obviamente el actor fundamental en este tipo de gobiernos son los empresarios en este caso empresarios de la agroexportación y hasta ahí el señor Wong y también seguramente el sector financiero del sector industrial el sector comercial importador exportador y entonces el Estado es considerado como esa oportunidad y a través de esos negocios se pensaría esto ya es un adendum que le pongo en que inversiones negocios rentabilidad llevaría al crecimiento económico y a generar algún tipo de posibilidades de empleo entonces el tema es que en el país otra vez estamos en este círculo de vicioso en términos de pensar que un sector de la economía en este caso el empresariado puede resolver los problemas del país ya vimos con los 100 minutos de lazo que todavía no terminan de concluir no ha pasado absolutamente nada y se han decretado un conjunto de leyes y se intentó para algunos proyectos de reforma para beneficiar al sector productivo por último en esta primera parte Novoa ha planteado que gobernará a partir de decretos pues solo tiene 18 meses de decretos de emergencia urgentes o de carácter urgente el tema es que en campaña no desarrolló claramente de qué se tratarían esos proyectos lo que nosotros suponemos siguiendo la línea y viendo quién está atrás el sector empresarial y asesores de de esa tendencia obscura para el país como es el neoliberalismo se intentará reformas al IE se intentará mejores aranceles para el sector importador se intentará el tema de del la y de la jubilación entre otras cosas Patricio muy buenos días esto realmente será posible vía decretos ya tendremos instalada una asamblea nacional cuál será el rol de esta asamblea nacional tal y como está conformada tal y como está constituida frente a todas estas preocupaciones que tú nos acabas de exponer en esta primera exposición he estado escuchando a los líderes de la de la revolución ciudadana tanto al expresidente correa como a la misma excandidata y ellos están de puertas abiertas para el diálogo con el gobierno el nuevo gobierno y le han invitado además a a tratar de de lograr espacios de gobernabilidad eso es una pauta interesante recuérdense que cuando Lazo envió el decreto con carácter de urgente a la asamblea de fomento económico no recuerdo pero que tenía la reforma tributaria si tenía un conjunto de barbaridades en contra de la estabilidad de clase media y clases populares en el país y el correísmo votó a favor y luego después de meses andaba en la lógica de retractarse que quiero decir con eso que lo que va a ocurrir en la asamblea es lo de siempre negociaciones entonces a partir de las negociaciones de cuánto qué puestos hay qué posibilidades de gobernar la asamblea como ya estaban ustedes señalando o de otro tipo de negociaciones pues los decretos pueden pasar no entonces depende de eso y si es que no se llegan a acuerdos pues efectivamente la revolución ciudadana actuará en forma de oposición pero en los primeros momentos creo que se visualizará claramente negociaciones y posiblemente allanará el camino para los decretos de de Novoa sociólogo Carpio yo quisiera quedarme en esa insinuación que ha hecho usted al inicio sutil pero que no pasa inadvertida en el sentido de que usted piensa de que no sería circunstancial el triunfo de Novoa o producto de una serie de circunstancias accidentales que se habrían dado que esto no tiene nada de accidentales o sugerencia así le entendemos que sería el resultado de un plan que tendríamos que calificarlo como maquiavélico no pretendemos fantasear ni quitar seriedad en la lectura de acontecimientos tan importantes para el país pero sí me gustaría aclarar un poco qué le lleva a usted a pensar así y a dar esta insinuación en una entrevista pública de ser así tendríamos que hablar de un gran plan y macabro plan conspirativista que habría llevado a Daniel Novoa a la poder grande por la dinámica sorprendente de estas elecciones y macabro porque está de por medio un magnicidio y posteriores asesinatos de sus posibles ejecutores cree realmente usted que existe esa posibilidad y cómo podría haberse dado efectivamente es una hipótesis efectivamente es una hipótesis pero cuando uno hace una lectura de la geopolítica uno entiende qué es lo que está en disputa aquí mientras los ecuatorianos estamos rasgándonos las vestiduras por correísmo o anticorreísmo si nosotros leyéramos por ejemplo las declaras o viéramos porque salen en las noticias de Laura Richardson que es la la presidenta o no sé cuál es el título del comando sur de Estados Unidos es decir para América Latina ella plantea que el principal interés que tiene Estados Unidos en América Latina son sus recursos sus recursos naturales desde agua dulce hasta litio cobre oro petróleo y señala a los países que son fuentes de esos recursos ese es un primer dato no estoy diciendo quién es el culpable solamente quiero decir que hay una disputa geopolítica segundo hay una tendencia en ese escenario geopolítico entre China y Estados Unidos es decir los gobiernos denominados progresistas desde Venezuela vamos bajando hacia Colombia y algunos otros del continente tal vez Lula en menor medida pues Lula ya tiene una visión un poco más más amplia del escenario sin embargo sus planteamientos de soberanía nacional y latinoamericana le ponen en la otra línea entonces Ecuador podría constituir un elemento de inflexión en términos geopolíticos al conformar un callejón ahí entre Venezuela Colombia y Ecuador y entonces ese es un elemento el otro elemento para discutir para analizar para ponerlo sobre la mesa el otro elemento es pues las las tensiones que hay a nivel nacional con una política con una posible política en caso de que la revolución ciudadana tuviera presencia en el estado ecuatoriano desde la prensa ya saben ya sabemos todos lo que ocurrió con la prensa y el hostigamiento que hizo ese gobierno a la prensa empezando por teleamazonas diario el comercio ecuavisa es decir los grandes medios de comunicación que estuvieron ahora a la vanguardia de la campaña anticorrea eso más el rol del estado que plantearía el correísmo el tema el tema de la relación con las empresas tradicionales o los grupos económicos tradicionales si bien detrás pueden haber habido alianzas en el correísmo sin embargo el pastel del presupuesto estatal y las políticas del estado tenían otro carácter muy diferente a lo que hace Lazo y lo que hará Novoa y lo que hizo Lenín Moreno entonces en ese escenario ante la eventualidad de que Correa ganara en una primera vuelta se dio con mucha rareza digamos así el asesinato de de Villavicencio y hasta ahora no se esclarece esa es en general los elementos que me llevan a pensar que la muerte de de Villavicencio no es un hecho aislado de de algún de un grupo de mafiosos por descarnizarles es indiscutible es un hecho que marcó a estas elecciones ecuatorianas influyó en estas elecciones ecuatorianas entonces yo creo sinceramente que las razones están detrás y no sé si algún momento en la vida de este país se logre desentrañar a fondo pero pongamos esto simplemente como una hipótesis o una teoría usted habla de alguna mente alguna organización externa a Ecuador que habría planificado esto que contaría con una contraparte nacional estamos hablando de una hipótesis como usted lo ha puesto ya en el escenario ¿cree usted en esto que se habla que es mitad verdad mitad mito de grupos o foros o club como este club Bilderberg esa reunión anual a la que asisten y esto es efectivo hay estas reuniones con 100 o más personas de las más influyentes en el mundo o lo que estamos viendo los politólogos que hemos tenido muchos pasando por estos micrófonos hablan de cómo ha cambiado la política actualmente y que quien domina incluso algunos lo califican como el dios Google para de alguna manera graficar esa importantísima influencia de las redes sociales de la internet actualmente podrían estar influyendo en estas situaciones los actuales archimillonarios del mundo Bill Gates Mark Zuckerberg Elon Musk o a lo mejor el grupo de G8 ¿hacia dónde iría o qué es lo que piensa usted sobre estos temas que también son parte retornamos al inicio de teorías conspirativistas es absolutamente legítimo que corrientes políticas afines se reúnan a nivel regional y a nivel global Carlos Marx en 1850 1870 ya promovía y el leninismo igual la primera internacional la segunda internacional la tercera internacional hasta la cuarta internacional de partidos comunistas y socialistas luego tenemos espacios globales de reuniones de la social democracia y obviamente de la derecha y de la derecha neoliberal del fascismo igualmente el otro día veía un video de la televisión alemana de un infiltrado en las reuniones fascistas en Estados Unidos y en Europa y esto no son teorías conspirativas son formas en que los grupos sociales políticos se reúnen para gobernar obviamente no vamos a estar a favor por lo menos yo del fascismo ni del neofascismo ni de la ultraderecha ni de la derecha yo respeto hasta la derecha respeto las diferentes posiciones políticas pero cuando asoman métodos de opresión métodos de confabulación métodos donde asoma la violencia asoman cosas aparte de lo que es el libre fluir de la política y de la decisión de los ciudadanos respecto a la gobernanza de un país entonces eso ya es eso ya es condenable de hecho y sin ser otra vez teorías conspirativas de hecho hay planes a todos los niveles para gobernar y gobernar regionalmente y globalmente ¿no? entonces no es nada raro que existan estas reuniones y estas planificaciones de hecho el tema de Villavicencio es muy muy complejo y yo diría es parecido en términos geopolíticos al asesinato de Roldós y de Torrijos en Panamá en un momento en que el neoliberalismo se estaba abriendo paso en esas épocas del plan Cóndor que se desarrollaba en el sur del continente así es entonces sí son hipótesis pero dejar eso de lado yo creo que sería una ingenuidad y entonces hay que pensar globalmente y actuar localmente de hecho aquí en el Ecuador y en el mundo Gustavo tenemos un proceso de banalización de la política de despolitización y una cosa que ahora está sobre la mesa entre los entre los politólogos como usted decía es el tema de la necropolítica ¿no? donde las las políticas de la muerte están sobre la mesa y se van naturalizando y normalizando la muerte ya vivimos en el Ecuador el tema de la pandemia vivimos las cárceles vivimos los intentos o ya está decretado el tema de la puerta de armas y todo eso cuando Lazo dijo la razón por la que decreto esto es para que ustedes estén en mejores al pueblo a la ciudadanía en mejores condiciones de liberar de su guerra su guerra entonces cuando naturalizamos la muerte y el Estado fomenta ese tipo de de situaciones pues estamos hablando de necropolítica y la necropolítica se basa también en la despolitización y hay otros elementos también Patricio muy muy actuales que son advertidas como amenazas para el periodismo para esa búsqueda que debería ser de la verdad del periodismo son estos temas de la postverdad que son perfectamente descritos en ese famoso libro de 1984 o el de las fake news noticias falsas varias herramientas se han creado se utilizan en todos los países del mundo incluyendo en Ecuador para tratar de contrastar estas corrientes que son reales y que nos están afectando a todos los ciudadanos si si usted Gustavo he estado viendo en redes sociales y también hablando con muchos amigos míos que tienen su forma de pensar muy respetable pero cuando yo indago un poco más sobre los argumentos para tener una posición por ejemplo en el caso del correísmo que señalan el correísmo está muerto y el correísmo no está muerto tiene el 47 48 por ciento de la votación nacional con un voto duro del 30 por ciento y es el partido más estructurado que hay en el Ecuador junto con Pachacuti primera primera constatación segunda constatación es que ellos están ligados a las mafias y están tienen ese ese caudal de votos porque invierten todo lo que han robado pues bien el tema es que Lazo y Lenín Moreno no han hecho absolutamente nada para mostrar otra forma de hacer gobierno otra forma de solucionar los problemas del país y entonces le dejan en bandeja de plata a ese partido al cual negamos y otra banalidad el tema de que González gana en las provincias dominadas por el narcotráfico creemos tal vez que los narcotraficantes los mafiosos van a las casas y les ponen la pistola y dice usted tiene que votar por tal persona o le matamos entonces fíjese usted lo que lo que siguiendo la línea de razonamiento suya las fake news y todas esas cuestiones cómo influyen en la conciencia ciudadana con argumentos absolutamente absolutamente banales entonces no hay espacio para la reflexión más a fondo de qué significa el correísmo por ejemplo y yo estoy diciendo aquí que el correísmo es un partido desperdiciado porque con toda la fuerza y la estructura que tiene podría plantearse otras cosas sin embargo se queda bajo el se queda bajo el argumento de la amnistía del retorno y esas y esas banalidades muy importantes para una u otra persona de ellos pero no para el país patricio quizás ya para ir cerrando este diálogo también sería importante un análisis de este proceso electoral de esta elección en ecuador en el marco de lo que ha pasado en la región petro la izquierda retornó en colombia lula en brasil hace poco lo que pasó en bolivia estamos a la expectativa de lo que pueda ocurrir este domingo 22 en la argentina con el muy posible triunfo de de mi ley y aquí tuvimos el triunfo de daniel noboa es importante también un análisis de la región es otra vez volvemos a lo del inicio el ecuador es uno de los pocos países que que no está en la lógica de la puerta giratoria la puerta giratoria en términos de viene la derecha luego el progresismo luego la derecha y así van dos periodos seguidos que vamos con una derecha y lo lo llamativo es que la derecha no ha respondido a los problemas del país y estamos en una situación muy grave esa es una cuestión para analizar qué pasa con el electorado en el ecuador que no hay ese ese como se dice ese recambio entre esa alternancia esa alternancia en términos de corrientes de corrientes políticas y lo que estoy diciendo es que en américa latina en el escenario tenemos prácticamente dos fuerzas una fuerza de la derecha y en derecha con matices más hacia el extremo más hacia el centro en fin y el progresismo un progresismo que cada vez más se acerca del centro a la derecha yo creo que al inicio si marcaba una pauta de izquierda sin embargo ahora este progresismo es más populista en toda américa latina no solo en el en el ecuador entonces bajo una línea populista que además está dispuesta a negociar tal vez petro podría ser un poco la excepción sin embargo he estado en diálogos con analistas y gente muy muy interesante de la academia en Colombia y petro ya hizo lo lo inesperado para algunos y lo esperado para otros es decir romper con todos los movimientos y organizaciones sociales que los respaldaban y declarar que él ya no gobierna con bajo alianza sino con el pueblo y eso ya va implicando el desnudarse de toda la propuesta social en términos populares y ir hacia un hacia un populismo bajo un liderazgo de una persona como en el caso de Correa como en el caso de Lula como en el caso más relativo pero importante de Evo Morales de Chávez de Maduro y ni se diga de Ortega en Nicaragua le agradecemos muchísimo por haber participado y le comprometemos desde ya para una lectura suya tras las elecciones del próximo domingo en Argentina habrá más material para agotar en la misma línea bueno muchas gracias y ojalá no me persigan por todo lo que he dicho declaraciones del sociólogo Patricio Carpio académico de la Universidad de Cuenca son las 8 horas con 5 minutos